Presidente del Sindicato Familias Unidas por la Justicia, estamos con una familia aquí en el área de Guanachi que está dispuesta a dar una declaración de lo que ha estado pasando aquí en el área. Entonces vamos a empezar con un compañero de aquí del área que nos está haciendo el favor de hablar por toda la gente que tenemos miedo, por las represalias y también por el tiempo que estamos pasando del virus. Muchas gracias por darnos la declaración. Primero que nada, vamos a seguir los protocolos que está haciendo el gobernador. Entonces tenemos mascarillas, estamos usando los seis pies de retirado y tratando de hacer lo mejor que nos podamos también para nosotros, a protegernos y también para proteger a las familias. Es de que empezamos con el señor, a que nos dé su declaración de cuando estuvo trabajando en un restaurante. Ahí es donde empieza todo. ¿Nos pueden platicar un poquito de su historia? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cómo se afectó? En ese restaurante estuve trabajando aproximadamente alrededor de cinco años. Cuando entraron nuevas leyes por parte del gobierno, beneficios se podría decir para el empleado. Cuando en 2019 nos dieron, el gobierno exigió que nos pagaran una hora de enfermedad por cada 40 horas. Cuando fuimos acumulando esas, los compañeros empezaron a solicitar para dejar de ir a trabajar por dos días no justificados y ser pagados con esas mismas horas, pero el dueño y el que estaba al frente del restaurante no nos dieron ese beneficio. El patrón, al final del 2019, él utilizó esas horas de enfermedad como unos bonos de compensación para los compañeros. Cuando entra 2020, quisimos seguir utilizando esas para no ir a trabajar un día, dos días de descanso, pero no fueron solicitadas porque teníamos que meter 90 días de anticipación. Cuando no me gustó esa forma de trabajo, yo busqué otro trabajo, di mis dos semanas con anticipación y yo solicité mis horas de enfermedad que fueran pagadas, pero el patrón dijo que no se me iban a pagar porque yo ya estaba como renunciando y ese era un beneficio. Yo traté de acudir a la oficina de L&I que se encuentra en el área de Wenache a pedir información sobre ese beneficio y me dijeron que realmente era un beneficio por parte de las compañías que no era obligatorio ser pagado. Y pues en realidad, como yo hice las cosas de seguir a la oficina de L&I, ya no quise hacer más porque ellos fueron los que me dijeron que era un beneficio y no era una obligación por parte del patrón. Eso fue en un trabajo que tuve en un restaurante. Después de eso, entré a un trabajo del área como de campesino, pero donde se empaca la fruta y dan beneficios, dan regalías, pero todo después de un año. Ahora que empieza esta situación del coronavirus, del virus que se está dando, nos descansan en esa compañía dos semanas. Pero cuando nos hicieron la meeting que iban a quitarle a las personas, a los compañeros de sus semanas de vacaciones, eso nada más le aplica para las personas que tienen más de un año en la compañía. Yo en esa compañía no tengo el año y yo traté de hablar con el gerente al frente del empaque y le dije, ¿y qué va a pasar conmigo? Se me va a pagar esos días, esas semanas. Y él me dijo que yo no tenía derecho porque no tenía el año, que si yo quería ganar un sueldo tenía que ir a trabajar. Y sí, fui a trabajar el primer día después de que cerraron la compañía por dos semanas, y pero el primer día no me empecé a sentir bien porque usaron una pintura con tiner y avisé y me dijo, ¿qué? Si quieres puedes meter desempleo. Y honestamente, pues uno no está como con todos los beneficios como para acudir al desempleo. Bueno, y sí, aparte de lo que estamos nosotros alegando es de que, pues somos trabajadores inmigrantes, entonces la mayoría de nosotros no tenemos un seguro social, tenemos un IT number. Entonces, los beneficios que están dando ahorita del Estado son para la gente que tiene un seguro social, ¿verdad? Y lo que salió ahorita, y es más preocupante, es que si hay una pareja casados y hay uno de los dos es inmigrante, entonces si tienen un IT, no van a calificar a los dos, los van a descontinuar, entonces es preocupante lo que está pasando. Pero, cuando tú dices que estaban pintando, ¿estaban pintando para marcar las señales de distancia? Sí, estaban pintando para marcar lo que es el área de donde no puede entrar ya el forklink, el área donde ponen el material de supplies. Ok, pero no estaban dando por las instrucciones del gobernador, no estaban marcando cada seis pies, ¿no era eso? ¿Estaban haciendo...? No, no, era pintura por parte del mantenimiento del mantenimiento. ¿Y hace cuánto tiempo todavía estabas trabajando en esta compañía? Ah, la semana pasada, ¿qué fue? ¿La semana pasada? Estaba todavía, el lunes fui a trabajar. Este lunes. El pasado. El pasado. Y ya estaban las órdenes del gobernador, ¿no? O sea, ya. ¿Qué estaba pasando con la compañía? ¿La bodega estaba tomando asuntos o pasos? Supuestamente, ellos trataron de prevenir como más contagio, porque normalmente esta compañía...